Música Ensayos y acuerdos Es el espectáculo minimalista e intimista que el bailador Manuel Reyes, uno de los principales exponentes del flamenco a nivel internacional, trae de España para México, con una propuesta innovadora incorporando elementos de las artes escénicas para trascender el lenguaje propio del género, mismo que se estrenará por primera vez en esta capital. Pero escuchemos de viva voz de qué se trata este espectáculo. Bueno, pues nosotros vamos a estrenar un espectáculo el día 23 y 24 de julio en el Teatro de la Ciudad que se llama Ensayos y Acuerdos. Es un espectáculo de flamenco, pero con un contexto particular, es decir, tenemos una historia que contar. Y hemos tratado de hacer una incursión muy respetuosa en el mundo del teatro. Bueno, pues nos parecía que era interesante hacer esa incursión teatral porque además nos iba a ayudar a expresar y a contar mejor la historia que queremos contar. Ensayos y Acuerdos lo que nos viene a decir es que el ser humano, de alguna forma, en el transcurrir cotidiano en el mundo, interpreta un papel. Nos parece, o a mí me parece, esa es mi visión, que interpretamos un papel. Cada uno tenemos un papel en la sociedad que la propia sociedad nos ha dado, la propia sociedad que hemos creado, un tanto automática, ¿sí? Un tanto artificial. Pero llega un momento que ese papel cada tan fuerte dentro de tu propio ser que te cuesta en algunos momentos encontrar tu verdadera identidad. Y de alguna forma, es difícil desprenderse de ese papel que interpretamos porque es una protección ante el mundo cotidiano. Es como una máscara tras la que te escondes y a veces te resulta difícil desprenderte de ella porque te sientes protegido. La obra profundiza en los estereotipos sociales, en las máscaras con las que funcionamos en el mundo. Pero, ¿Manuel Reyes se ha podido quitar esta máscara? Yo creo que es difícil quitarse la máscara, ¿eh? Quizás por eso, precisamente, por lo que hacemos en el espectáculo, ¿no? Bueno, de alguna forma ahí luchamos, ¿no? En ese mundo, en esa dualidad del ser humano, de el papel que representas, soy bailarín, represento el papel de bailarín, pero luego soy también una persona normal y corriente. Manuel Reyes pertenece a una legendaria familia gitana. Entre ellos destaca a su primo Joaquín Cortés, con quien ha compartido el escenario en diversos espectáculos. Pero, ¿qué tan difícil es ser bailarín? Bueno, llevo en el mundo de la danza desde bien chiquito. Empecé a los siete años, o sea que ya le llevo casi treinta. El mundo de la danza tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, obviamente, como cualquier otro ámbito, ¿no? Y, pues, he podido tener de ambas cosas, ¿no? Hay veces que detestas lo que estás haciendo, pues, porque la cosa se complica y, obviamente, cuando te dedicas a algo de forma profesional, pues, la dinámica del trabajo es diferente, ¿no?, que cuando lo haces solamente por hobby, ¿no? Pero luego también, claro está que es algo que amo, que me gusta y que estoy en ello porque es lo que me gustó desde chiquito. Manuel Reyes ha sido partícipe de diversas producciones, entre las que destacan Pasión Gitana, de la compañía de Joaquín Cortés, o Torero, de la compañía de Antonio Canales. En 1994 fue reconocido con el primer premio en coreografía otorgado por la Sociedad General de Autores en Madrid y tres años más tarde, en junio del 2007, en la décimo sexta edición del certamen de coreografía celebrada en el Teatro Albénix de Madrid, recibió el premio para una coreografía de solo. Con su propia compañía ha viajado por importantes ciudades del mundo interpretando el espectáculo Manuel Reyes en vivo y colores. Pero no todo es color de rosa. En el que, digamos, de alguna forma, en el mundo de las artes, yo pienso, está un poco subestimado, ¿no? Y no se le alcanza a dar el valor que tiene el mundo de la danza, el bailarín en concreto, porque sí es cierto que es una carrera larga, larga, muy costosa y difícil. Hay que poner mucho empeño, mucha práctica, el sacrificio, siempre estar en línea, siempre estar... En fin, es un mundo complicado y quizás, de alguna forma, en el mundo de las artes como que se la subestimaron. Pues un bailarín cuesta caro, cuesta caro. Cuesta mucho dinero. Cuando se empieza desde chiquitito, pues obviamente tu papá es el que te costea esos gastos, ¿no? Y afortunadamente hay escuelas públicas muy buenas, por ejemplo, en el país de donde yo vengo, España, hay academias públicas muy buenas, los conservatorios, sí. Pero luego hay otra vertiente que es la enseñanza privada, que también es muy especializada, muy buena, y es muy cara. Es muy cara en zapatos, utensilios para practicar la danza. Luego cuando estuviste todo el año pagando tus clases de diferentes disciplinas, de ballet clásico, de flamenco, de contemporáneo, de musical, de teatro, si quieres ir a un bailarín completo, obviamente, ¿no? Y luego al final de los años, pues los chicos suelen representar los trabajos que han estado haciendo a lo largo del año, compra vestuario para el número que vas a hacer de flamenco, el número que vas a hacer de contemporáneo, el número que vas a hacer de ballet clásico. O sea, es una carrera muy costosa, muy sacrificada, y que eso es bueno y interesante que la gente tome conciencia de ello, porque sí que parece que otros ámbitos, como el cine, el teatro, la música, la ópera, están como más presentes, pero la danza es una carrera, como decía al principio, costosa y sacrificada. También el bailarín, el paso ese de artista a semi-empresario, ¿sale? Y también es un mundo complicado y difícil, donde muchas veces parece que el gran artista está rodeado siempre de glamour, de cosas bonitas, de flores, de piropos de la gente, pero en realidad es muy duro porque ya, además, llevas a tu cargo a un equipo de personas y tienes que presentar un producto encima de un escenario y tienes que lograr que ese producto sea profesional y sea digno de que la gente pague una entrada para ir a verlo, ¿no? Con lo cual, al final, cuando un bailarín decide tomar el paso de hacer una producción, de hacer una compañía propia, pues obviamente aún se complica más y trabaja más aún, incluso, que cuando estaba estudiando o cuando estaba en compañías invitadas de otros bailarines o de otras ciudades. Acompañado por la bailarina Marta Jiménez, quien además es su esposa y cinco extraordinarios músicos, Manuel Reyes nos hace una atenta invitación a todos los mexicanos. El día 23 y 24 de julio estaremos en el Teatro de la Ciudad con el espectáculo Ensayos y Acuerdos y seréis muy bienvenidos y acogidos con mucho gusto si desean venir a ver el espectáculo. Yo los invito a todos. Recuerda, este 23 y 24 de julio en el Teatro de la Ciudad Manuel Reyes presenta Ensayos y Acuerdos, un espectáculo de flamenco que no te puedes perder. Yo soy Brenda Mayorga y estás en la página de la Fundación Cultural Armela Espitalier. Ensayos y Acuerdos